En la mañana ya no me lo acababa y todo el día de mi cuarto me quedé De las morritas no quería saber nada, nomás pensaba que ya yo la regué Me dijo, me llamo Lote, y pensé, pero hoy ya hoy La abracé y lo comprové, la volví y me fui a correr Con mis amigos ya no me lo acababa, porque los perros han trabido y me fui Hasta mi morra, el fujo de mi regala, nomás por eso me dejó de querer Me dijo, me llamo Lote, y pensé, pero hoy ya hoy La abracé y lo comprové, la volví y me fui a correr A ver, dame por el cielo, la volví y me fui a correr Mobo, mo issue La abracé y me fui a correr, la volví y me fui a correr 24 frías al día 24 frías al día son las que se llaman a paz 24 frías al día 24 frías al día son las que se llaman a paz Mi mamá se le cuento, me dice no estés muriendo, preparame una batalla pa' seguir Chupando así, cuatro chispas tienen a dos Cuatro chispas tienen a dos, se los toma tu pasión